El patrullero oceánico Ara Storni, P-53, es el tercero de los cuatro OPB de la clase Gowin de la Armada Argentina. Fue puesto en gradas en 2019, votado en mayo de 2021 y asignado en octubre del mismo año. Es parte de un pack de cuatro OPB adquirido en Francia en 2018. Su constructor Naval Group, llevó a cabo su votadura el 6 de julio de 2020 en la Néster. Fue después trasladado a Conca No.4 Fue asignado el 15 de octubre de 2021. Zarpó el 10 de noviembre y arribó al apostadero naval de Buenos Aires el 3 de diciembre. El buque materializó la tercera incorporación de un total de cuatro patrulleros oceánicos tipo Gowin 90, adquiridos por el Estado argentino a la empresa francesa Naval Group en el marco del proyecto de recuperación de la capacidad de patrullado naval marítimo, llevado adelante por la Armada Argentina, y aprobado mediante decreto 1078-2018. El primero en ser incorporado fue el patrullero oceánico Ara Busar. El patrullero oceánico Ara Storni, de la clase OPB-90, fue construido por la empresa Naval Group en el astillero Pirro en la localidad de Concarno, al sur de Francia y fue entregado a la Armada Argentina el 13 de octubre de 2021. El 29 de octubre de 2021 se procedió al izado del pabellón nacional, materializándose así la incorporación de esta unidad al Estado Nacional y a la Armada Argentina. El 10 de noviembre de 2021 zarpó desde Concarno, arribando al apostadero naval Buenos Aires el 3 de diciembre. La ceremonia de recepción fue encabezada por el ministro de Defensa, acompañado por el jefe del Estado Mayor General de la Armada, y la Coordinadora General de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, COPLA, doctora Frida María Armas Firter, madrina del patrullero oceánico, quien destacó el valor del madrinazgo de la unidad, es una distinción que revela la generosidad de la Armada Argentina en su constante afán de apoyar a todos aquellos que hacemos de los intereses marítimos argentinos una cuestión de Estado. La doctora Armas Firter, resaltó la importancia de la defensa de los espacios marítimos y la protección ambiental, y destacó la figura del almirante segundo Rosa Storni, en honor de quien fue bautizado el buque. Posteriormente el buque se trasladó a la base naval Mar del Plata, en donde se incorporó a la división patrullado marítimo, dependiente del área naval atlántica. Su primer comandante fue el capitán de fragata Oscar Luis Latorre. El OPB Ara Storni, tiene un desplazamiento de 1.650 toneladas, una eslora de 87 metros, una manga de 13,6 metros, y un calado de 4,12 metros, una propulsión de dos motores DSL ABC, 3.500 kW cada uno, con una velocidad 21 nudos y autonomía a 4.000 millas náuticas, y de armas posee un cañón a control remoto MK44 Busmaster de 30 milímetros, y dos ametralladoras a control remoto Browning M2 de 12,7 milímetros. Los sensores son un radar de exploración 2D Thermas Canter 6002, un radar de navegación en banda X y otro en banda S, y sistema de combate Polaris que permite intercambio de datos con otros buques de guerra. Cuenta con sistemas Lipua y Empopa que le permite la operación de dos botes RIP, y una cubierta de vuelo y hangar para un helicóptero. El Ara Storni, está clasificado por código polar y certificado por la compañía Bureau Veritas para navegar en zonas de hielo de hasta 40 centímetros de espesor. Es el segundo buque de la Armada Argentina que llevará el nombre del ministro de Marina vicealmirante segundo Rosa Storni. El primero fue el destructor clase Flecher Aramirante Storni de 1971. El objetivo del proyecto de incorporación de los patrulleros está orientado a mejorar la vigilancia y control de los espacios marítimos con medios navales de superficie en el área oceánica de interés nacional en la zona económica exclusiva de la República Argentina, a los efectos de preservar los recursos vivos y no vivos del mar. El buque fue diseñado para cumplir, además, con las siguientes misiones en el mar argentino y en la zona económica exclusiva, protección y control del comercio marítimo y ribereño, operaciones marítimas de búsqueda y rescate, operaciones de apoyo a la comunidad, apoyo médico en áreas marítimas y ribereñas, operaciones con helicópteros de exploración, operaciones de apoyo a bufos, protección y apoyo a unidades menores, y presencia naval. El escudo heráldico del patrullero oceánico Ara Storni, es de forma española moderna, sostenido por un ancla antigua de tipo almirantáfugo con su cepo de madera, y su caña y uñas en color sable. Está timbrado por una corona naval en metal oro, formada por popas y arboladuras con velas alternadas al estilo de antiguos navíos, y llevando en su diadema la siglada, como símbolo de su actividad y pertenencia naval y marítima. El campo del escudo es medio partido y cortado determinando cuatro campos, dos superiores y dos inferiores. En el campo de jefe carga sobre fondo azul el emblema de la Armada Argentina en oro, que consiste en un ancla con cepo. Arganeo y cabo entrelazado, que se halla surmontada por un sol radiante, y cruzada por detrás por una pica con un gorro frigio en su extremo diestro. Esto indica que el buque pertenece a la Armada de la República Argentina y forma parte de su flota. Porta una estrella de oro alrededor de este símbolo en ese campo, ello indica que al actual lo precedió un buque con el mismo nombre. El campo superior izquierdo o siniestro está partido en dos de manera horizontal, en la parte superior de este, sobre fondo azul se ubica la cruz del sur y en la parte inferior se ubica, sobre fondo plata, un galgo. Estos son los principales elementos del escudo heráldico del último buque en ostentar el nombre en cuestión, el destructor Aralmirante Storni. En el campo inferior diestro aparece la figura del grifo rampante en color sable sobre fondo en metal plata, este animal mitológico es símbolo y representa la grandeza, y a la vez la vigilancia y custodia. En sus patas delanteras empuña una espada apuntando hacia arriba entendida como instrumento militar. Finalmente, a sus pies aparece una cornucopia en color natural, representando las riquezas que el mar y sus actividades entregan, en ello se reflejan las ideas del vicealmirante segundo Storni. En el campo inferior siniestro se hiergue una torre faro en metal plata sobre fondo azul, este elemento evoca la seguridad, protección y guía a los navegantes, pero también representa la luz como símbolo de las ideas plasmado en los tres ases, con la significancia del concepto de las tres ascolumnas que, para Storni, forma la base del poder naval, producciones, transportes propios y mercados, expresadas en sus conferencias sobre los intereses argentinos en el mar en el año 1916. En este mismo campo, y junto a la torre faro, aparece de fondo la línea del horizonte de tierra en color sinople, verde, representativo de la unión entre las actividades e interrelaciones dados en ambos dominios, los cuales han sido puestos de relieve por el mencionado almirante para nuestra nación. Las características principales son las siguientes. El desplazamiento es de 1650 toneladas. La eslora es de 87 metros. La manga es de 13,6 metros. El calado es de 3,8 metros. Los sensores de los que dispone son los siguientes. Un sistema de combate Polaris radar de búsqueda de superficie Band Alert Thermom Scanter 6002. Un radar de búsqueda de aire, y superficie Band Alert Thermom Scanter 4102. Un SAGEM EOMS. Sistema multisensor electróptico, NG unidad de medida inercial SAGEM SIGMO A40D. Un sistema de ayuda de aterrizaje visual de helicóptero Linksearch. El armamento lo compone un cañón automático AMK 44 Busmaster 2 de 30 milímetros y dos ametralladoras de 12,7 milímetros. La guerra electrónica está equipada con un sistema LWSM Comin TALES ALTESE Y VIGILE. Un sistema TALES ALTESE Y VIGILE. Un sistema a la crua defensa y seguridad silena. La planta motriz la impulsan dos motores diesel B-16 ANGLOBELIAN CORPORATION. La potencia es de 5,6 megawatts. La velocidad es de 39 kilómetros por hora. La autonomía operativa es de 8 mil millas náuticas. La aeronaves que puede llevar son un helicóptero de hasta 10 toneladas, o un drone Chevelle Cancopter S100. El equipamiento a aeronaves es de un helipuerto y un hangar.